Cuando compuse Mi Auto Era Una Rana y Los Lobos del Cielo y todas esas canciones de alto contenido sexual Yo estudié comunicaciones, ustedes saben aquello, tuve unas reuniones con mucha gente de mi universidad y me comentaron que por qué no ha sido una canción que hable de sexo, pero de manera correctiva, ¿no? Hice la canción Trensexual, la gente ni siquiera le puso atención, pero yo creo que tengo un mensaje ahí bonito que decir La canción fue un hit, saludos para Panamá, que es la canción que habló mucho en Panamá Vamos con El Trensexual Vamos con las palmas todos Serás como el labre del desierto, como un viejo pez en espiral Pues sé que el viento es tan intenso que no puedes ver ni respirar El Trensexual no tiene condiciones, el Trensexual te quiere llevar El Trensexual viene con la noche, el Trensexual te va descarregando Yo sé que tu pobre cerebro debe descender y descansar El Trensexual no tiene condiciones, el Trensexual no tiene condiciones, el Trensexual te quiere llevar El Trensexual viene con la noche, el Trensexual te va descarregando Somos motores sin apagar, muy imprudente, muy imprudente, muy demencial El Trensexual no tiene condiciones, el Trensexual no tiene condiciones, el Trensexual no tiene condiciones, el Trensexual te va descarregando Más por Abplain momentos de mi habitación, no tiene condiciones, el Trensexual no tiene unaicking de tu política Porstatus, la tierra viene con cuatro y� believers en la noche, el Trensexual no tiene condiciones, el Trensexual no tiene conditions, el Trensexual no tiene condiciones El tren sexual te quiere llevar, el tren sexual viene como la noche, el tren sexual te va a descarrilar, el tren sexual no tiene condiciones, el tren sexual te quiere llevar, el tren sexual viene como la noche, el tren sexual te va a descarrilar, el tren sexual, el tren sexual. El prensa es fan El prensa es fan